En el océano pacífico está afectando a un territorio mexicano, principalmente parte de lo que es centro sur y sureste mexicano, con nublados y probabilidad de precipitaciones fuertes, principalmente en lo que es Guerrero, durante las próximas horas. Continuamos también con un canal de baja presión que se ubica al sureste mexicano, esto asociado al ingreso y mal proveniente del mar Caribe del Golfo de México, estará generando esos nublados densos y también probabilidad de precipitaciones durante este día, así que hay que estar pendiente de esos sistemas que están afectando el territorio mexicano. Por lo pronto, para Chihuahua vamos a continuar en el estado con esa probabilidad de cielos mayormente despejados durante las próximas horas. El panorama va a cambiar un poco durante el fin de semana con cielos parcialmente nublados, ya marcando ligeras probabilidades de lluvia para que esté muy pendiente de esto. Por lo pronto, esta mitad de semana, si usted quiere lavar su auto, señora, si va a lavar, puede hacerlo, porque el pronóstico continúa con cielo despejado. Este miércoles, temperatura máxima para Casas Grandes, espera en los 74 grados centígrados, Cuauhtémoc, estaremos llegando a los 26 grados centígrados como temperatura máxima, Hidalgo del Parral, 31 grados centígrados en pronóstico, delicias, hasta 33 grados centígrados, la presencia de viento ligero en pronóstico, también aún mostrándose ya mañanas frescas, incluso frías en algunos municipios. Es el caso de Cuauhtémoc, de Casas Grandes y también Hidalgo del Parral, con mínimas que se pronostican de 12 a 13 grados centígrados, temperaturas que se muestran principalmente al amanecer, para que usted considere esto especialmente si gran parte de sus actividades empiezan muy temprano y sale de casa. Si va a jugar, es el termómetro esa mañana, en los 21 grados centígrados, tenemos una mañana despejada, viento ligero, vamos a continuar con un miércoles soleado durante las próximas horas, hoy temperatura máxima estará incrementando a los 34 grados centígrados, durante la noche el descenso de temperatura 18 grados centígrados, con la presencia de viento oscilando desde los 15 hasta los 25 kilómetros por hora. Y vamos a continuar al menos durante esos próximos días, con cielo mayormente despejado, temperaturas máximas de los 33 a los 35 grados centígrados, las mínimas entre 18 a 20 grados centígrados. Miércoles, mitad de semana, con esas condiciones va a estar en el norte del país, así que van a ponerse un suetercito a tomar precauciones durante la noche. Para Ciudad Cuauhtémoc, temperatura máxima en los 26 durante la noche, un descenso llegando a los 12 grados centígrados, ya algo frío para Ciudad Cuauhtémoc, que esas temperaturas de igual manera y algo del parral, con mínimas en los 13 grados centígrados máximas, que llegaron el día de hoy hasta los 31 grados centígrados. Ciudad Delicias con máximas en los 33 mínimas de 18 grados centígrados. Ciudad Casas Reyes también con estas temperaturas bajas durante la noche, en los 13 grados centígrados máximas de 34 grados centígrados. Y luego para la frontera, temperatura actual llegando hacia los 34 grados centígrados. Y como máxima, registrándose el día de hoy aquí en la frontera, cielo totalmente soleado, temperaturas bastante estables, un descenso que llegará a los 18 grados centígrados, cielo totalmente soleado. Sin embargo, bueno, nos estará afectando estas ráfagas de viento el día de hoy aquí en Ciudad Juárez, que ya durante la noche se estarán incrementando hasta los 25 kilómetros. Por los próximos tres días, temperaturas bastante similares, bastante estables durante la tarde, manteniéndose y oscilando desde los 33 a 35 grados centígrados, lo relevante para viernes y sábado, ya casi fin de semana. Si usted tiene sus planes, bueno, pues tome en cuenta que durante la noche tendremos presencia de estas ráfagas de viento que estarán incrementándose hasta los 25 kilómetros por hora mínimas, que estarán durante la noche desde los 18 hasta los 20 grados centígrados. Así, esas temperaturas bajas bastante estables aquí en la frontera. Del otro lado, en el paso Texas, el día de hoy, temperatura actual en los 92 grados Fahrenheit, y máximas de 93, y durante la noche este descenso que llegará a los 65 grados Fahrenheit, cielo totalmente soleado. De igual manera, para el paso Texas, próximos tres días, con temperaturas estables, jueves y viernes máximos, desde los 94 a 95 grados Fahrenheit, mínimas oscilando desde los 67 a 70. Sin embargo, bueno, sábado, fin de semana, si usted tiene sus planes, pues tome en cuenta el pronóstico, el tiempo para lo que es sábado en el paso Texas. Tenemos hilo soleado, parcialmente nublado, ya con esa probabilidad de lluvia hasta de un 50.